Agradezco que nos tome la llamada el director de Vialidad y Transporte en el Ayuntamiento de Tijuana, José Luis Hernández Hilerio. José Luis, muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto saludarte y como siempre a tus órdenes, David. Oye, pues hemos recibido varias llamadas de usuarios de una ruta que opera la empresa Altiza, en las que nos han dicho una y otra vez que les empezaron a cobrar más. Tengo entendido que tú ya tenés referencia, que ya tienen el reporte. ¿Qué es lo que está pasando, José Luis? Sí, así es. Ayer en la mañana nos dieron el reporte de algunos usuarios. Procedimos a atenderlo inmediatamente y obviamente quiero aclararle a todo el público, usuarios de transporte público, que no hay ningún incremento en la tarifa de transporte masivo. La tarifa es de 11 pesos y obviamente el 50% de descuento a estudiantes, adultos mayores, y personas con discapacidad en 50% de descuento. Entonces, no hay ningún incremento. Ayer atendimos esta queja inmediatamente. Ya hablamos con la empresa, ya se le amonestó a la empresa y se hizo saber, desde luego, de la responsabilidad que debe de tener él para no hacer este tipo de acciones. Pasamos a multarlos hasta con 30 salarios mínimos a los choferes que lo hicieron y, desde luego, también la empresa corre el riesgo de perder su concesión. Oye, esto es muy importante. Nosotros te quiero comentar, aprovechando, José Luis, y te agradezco mucho que nos tomes la llamada, dos casos en particular que nos hicieron llegar, ahora sí que con todos los detalles. De la empresa Altiza, ambas, la unidad número 33 y la unidad número 98. La primera en la ruta Villa del Álamo, la 5 y 10, y la del número 28 en la ruta 5 y 10 Natura. Y te lo comento porque muchas veces nos preguntan qué puede hacer la ciudadanía. Y es, de entrada, reportarlos, me imagino. Claro, totalmente. Y qué bueno que me hacen estos números. Estamos de acuerdo. Yo voy a proceder ahorita a ubicar estas unidades y, desde luego, sancionar a los choferes que llevaron a cabo este incremento de tarifa que creo que fue de un peso. Correcto. Y la ciudadanía también aprovecha este medio para manifestarte, desde luego, que es a través de los medios de comunicación, como nosotros también atendemos las quejas, o bien, el número que todo, que la gente más que conoce es 0, 608-8400. Repito, 608-8400. Son los números, por excepción de quejas, hay un transporte público, pero también los medios de comunicación, la televisión, la radio, desde luego, y los medios impresos, ¿no? Y atendemos las quejas inmediatamente, sobre todo, un tema tan delicado y tan sensible como es la tarifa de transporte público, la cual la debe autorizar el Carildo Municipal y, en el caso de esta tarifa, está autorizada desde el 2012. Entonces, nada más para cerrar bien el tema, no ha aumentado la tarifa, José Luis, les tienen que seguir cobrando 11 pesos y, si alguien les quiere cobrar más, como ayer estuvo sucediendo, que les decían que ya había subido a 12, tienen que reportarlo de inmediato. Inmediatamente íbamos a poder sancionar tanto a los choferes como a la empresa. 608-8400, el número de habilidad de transporte. Y, José Luis, aprovechando algún posicionamiento respecto a otro tema muy distinto, con un grupo de transportistas que ayer dijeron que se iban a poner a hacer huelga de hambre allá afuera del Palacio Municipal, están manifestando una serie de quejas que van desde la solicitud de placas, dicen ellos, pero también que los obliguen a pagar renta de unidades, a que paguen otro tipo de gastos. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, mira, estas personas, como tú dices, que están ahí apostadas en el Ayuntamiento de Tijuana, solicitan permisos de taxi. Los permisos de taxi, en principio, te lo aclaro, es una facultad del Ayuntamiento, del Cabildo Municipal, otro hogar permisos. No es de una facultad de la Administración de Transporte Público. Y, desde luego, también, ellos se quejan de las rentas de los permisos de taxi. Son temas que también la Administración de Transporte Público es ajena a ellos, puesto que esos son arreglos entre particulares. Claro. Y uno los desconoce, ¿no? Entonces, ellos, bueno, pues están ahí haciendo su petición. En el Palacio Municipal será el Cabildo, desde luego, quien tiene la última palabra, en cuanto a si es procedente o no la petición, porque caprichos tampoco se pueden hacer. Estamos de acuerdo. Entonces, pues ya lo analizará el Cabildo correspondiente y tomará la decisión que corresponda, ¿no? José Luis, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar? ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Nada más, David Mejía, gracias, como siempre, a la atención de mantenida informada de la ciudadanía de los agentes del Gobierno Municipal. Y, bueno, como siempre, reiterarme, como en este caso, a tus órdenes en cualquier momento y a cualquier hora. Muchísimas gracias. Buenos días. A ti, hasta luego. Hasta luego. Es José Luis Hernández Hilerio, el director de Vialidad y Transporte. Entonces, en la parte...